5 cosas que no te pueden faltar si piensas viajar con tu perrijo Nací para este momento, todas mis experiencias serán entregadas a ustedes ahora Sin importar que tan bonita veas la maleta en la que quieres que tu bebé viaje Compra una que tenga las dimensiones correctas Recuerda siempre verificar los términos y condiciones de cada aerolínea Ya que no hay regla específica, cada una de ellas tiene sus cositas Que hacen un poco complicado viajar con nuestros perrijos Hay algunas que son más pet friendly, sí, hay otras que no tanto Pero bueno, nuestra labor como propietarios debe de estar en cumplir cada una de estas reglas En mi caso personal yo tengo a Chubilla Pichán Que son un grifoncito y una puc, corrección, una pucsi deliciosa Para las aerolíneas en las que yo viajo mientras el perro no supere los 10 kilos Incluyendo la transportadora Tengo el resto de los papeles completos, puede viajar contigo en la cabina Algunos prohíben razas, otros no prohíben razas A veces te hacen firmar una carta responsiva en donde si algo le pasa al animal es tu culpa Entonces es mucho pues como deber del propietario hablar con tu veterinario Y saber si tu perrito es candidato para vuelo Ahora bien, ¿qué es lo que llevo acá? Esta cosita me salió carísima Pero ¿saben qué? Tiene el tamaño ideal para el viaje y sirve para tomar agua para comer Literal es de esta formita y la verdad sí me saca del apuro Cuenta con un ganchito para que yo pueda ponerlo en su transportadora Ya vamos en la tercera o cuarta cosa Pero bueno, uno de estos donde pongo los datos de mi perrijo por cualquier cosa Miren, yo sé que no me voy a separar de ellos Pero por si las flys yo prefiero que lo tengan También les pongo una bolsita que va amarrada a su transportadora Y que llevo en ella Aquí viene lo bueno En estas bolsitas suelen haber bolsitas para su popis Y un aceite esencial o algún spray especial para perritos O sea, son relajantes para perritos Tienen aromas como de lavanda O cosas para que ellos puedan estar más relajados durante el viaje Muchos dirán, ay qué tontera Pero no, ellos de verdad se estresan No es recomendable a menos que tu médico veterinario lo indique Darles medicamentos o algo así durante el viaje Los míos van lúcidos, van perfectos, van relajados Nuevamente te digo, consulta todo esto con tu veterinario De este lado mi transportadora trae una bolsita Entonces aquí es donde van los documentos de Chubby y de Pichanis Traigo también un gel antibacterial y una correa Darles mantitas o su juguete favorito Eso depende de tu perrito Si le gusta estar como acolchonadito Prefiere más el espacio También recuerda que cuando viajas La gente de la aerolínea se asegura que tu perro tenga espacio Para moverse dentro de su transportadora Si tú la atascas de cosas Nena seguramente te van a decir que no puede viajar Normalmente llevo una bufanda Y esa bufanda es la que utilizo para taparlos Y siento que hay mucho frío En cuanto a juguete siempre llevo uno pequeño Solo para Pichan porque a Chubby no le interesan Y pues ya la nena solamente pone su cabecita en él o lo abraza Pero eso es muy de la personalidad de tu perrito Lo último y no menos importante La cosa más elemental que debes de llevar Son toallitas húmedas Por cualquier cosa Por cualquier cosa la verdad es que solamente una vez en la vida las he utilizado Y me salvaron Espero que estos tips de viaje de mamá perruna te hayan funcionado Si quieres que hablemos más sobre estos temas Pónmelo en los comentarios ¡Gracias!